Música Nos fuimos a disfrutar de un festival lleno de sabor y para eso viajamos hasta el municipio de Dulce Nombre de María al quinto festival de la gallina india El pasado sábado 30 de julio desde las 9 de la mañana muchos turistas llegaron con el deseo de disfrutar un buen plato de sopa y unas deliciosas gallinas asadas La sede del festival fue en el parque municipal del municipio de Dulce Nombre de María Los emprendedores locales nos comentan que ya tenían más de una semana con la organización y que desde tempranas horas alistaron sus ingredientes y sus gallinas para ofrecer productos frescos Las enormes ollas con sopa hirviendo a las brasas era un delicioso espectáculo de olores que invitaban a todos a disfrutar Nosotros este día estamos celebrando el quinto festival de la gallina india que pues por la pandemia no se había podido desarrollar pero gracias a Dios ya con esto son cinco años que estamos celebrando este festival con la finalidad verdadera que los emprendedores de aquí del municipio los puedan generar un poquito de ingresos para su familia por este medio pues también les hacemos la atenta invitación a que pues nos vengan a visitar Dulce Nombre de María ya que no es solo el festival tenemos un municipio muy lleno de atractivos turísticos naturales somos parte de la reserva de Biósfera y pues tenemos un bosque natural encantador vengan y se van a enamorar de Dulce Nombre de María entre los derivados se pudo degustar los panes rellenos con gallina tamalitos recién hechos de gallina india gallina guisada y por supuesto la gallina asada solo vean que delicia hemos empezado a lavarlas y después sabemos en la noche picar verdura y en la madrugada levantarlos a las tres de la mañana para que la gallina no salga dura pasar por un proceso, por el fuego ahora he traído aparte de la gallina dorada he traído la gallina guisada de los viejitos de antes que la guisaban y le ponían verduritas, garbanzos y todo eso así la he traído esperamos en Dios y esperamos en el alcalde que sigan con estos proyectos que vengan, que participen Dulce Nombre de María es un municipio tranquilo entonces si hay muchos lugares bonitos también aparte de nuestra plaza es que es muy bonita nuestra iglesia entonces tiene lugares bonitos también otro lugar que también formó parte de este gran evento fue la Esquinita del Bambú un hostal y café del pueblo que esperaba a muchos turistas para compartir junto a ellos la gastronomía no fue lo único emprendedores de otros rubros también asistieron ofreciendo a los turistas diferentes productos como camisetas con el recuerdo del festival los amantes de las plantas pudieron adquirir todas estas bellezas y otros que disfrutan de decoraciones artesanales también se fueron satisfechos personas que están viendo este video estamos en Charatenango Dulce Nombre de María en el festival de la gallina india un lugar muy bonito muy turístico recomendado para que los visiten venimos de San Salvador con compañeros de trabajo en vacaciones agostinas para todos un saludo y bendiciones el quinto festival de la gallina india fue todo un éxito los asistentes disfrutaron del sabor que los platillos les ofrecieron si usted no pudo esperamos que el próximo año pueda participar y saborear toda esta gastronomía para este es El Salvador Brenda Granados ¡Gracias!